ok aquí a mi espalda tengo el barco vamos a enseñárselo rapidito esta la parte delante que vamos a verla ahora super grande el barco este cabrero, miren esto, super super grande, voy a caminar un poquito rápido para no aburrirlo con esto esta es una de las neveras donde ponen pescado, ahí está la otra nevera donde ponen pescados estos son los rojotes, esta es la parte de atrás, en esta parte de atrás como están viendo aquí que es la parte de atrás donde se hace trolling, donde pueden trollear a las personas cuando ellos dejan hacerlo este es el mío, el número 7, el número de la suerte, caballero, el 7 y seguimos para adelante, ven para acá allá adentro hay aire condicionado, está riquísimo ahí está la gente preparándose, está en la parte de adelante del barco esta es la parte donde se hace, en la parte de adelante del barco donde dejan hacer lo que es jigging si quieren hacer jigging, tienen que venir para la parte de adelante, si quieren pescar carnada, todos los demás barcos pero jigging es solamente aquí adelante en este rayazo, por lo que tengo entendido hasta ahora miren que lindo está ahí tenemos el equipo de los jiggingeros, aquella gente está más en jigging aquella gente no quiere saber nada de carnada, aquí hay jig y plástico, para afuera voy a enseñar la parte de arriba, bien rapidito, es donde guardamos los culés bueno señores, esta es la parte de arriba, aquí es donde se estoran, se ponen los culés donde va a estar la bebida, las carnadas, todas las cosas dentro de las neveras de las personas entonces, también se ponen las barras, aquí están todas las barras mías esas con esas bonitas cosas rosadas son las de nosotros muchos coolers, ahí está el equipo, ahí está el equipo saludos, saludos saluditos Sergio, te veo en todos lados, eres un caballo Sergio hace magia nosotros como somos un poquito locos, le pusimos unas X, unas cosas naranjadas aquí para no saber dónde estaban los coolers pero bueno, esta es la parte de arriba por ahora, eso es lo que hay señores, estamos preparando este perro ese perro, aquí el capitán, si no me equivoco bueno, vamos a seguir ok, hay una musiquita, por ahí no puedo hablar, pero ahora aquí, mira galera, estos son los bunkers abajo aquí donde se duermen, en la parte de abajo yo no sé si me voy a poder dormir aquí abajo con el movimiento pero voy a tratar, voy a tratar esto está aquí, grandísimo como están viendo, mira cómo es espacio todo el mundo preparó la cama, menos yo miren a mí todo el mundo con su camita preparada, lindo y yo, nada yo lo que quiero pescar, no dormir cuando yo esté cansado, yo me tiro arriba la cosa esa y me quedo dormido sin ningún problema, donde quiera la última parte para atrás, más chiquitica super nice en la parte de arriba de la cocina no pude hablarle a usted porque había alguien con un teléfono escuchando una musiquita entonces tú sabes pero bueno, caeron esta es la parte de adentro del Yankee Captain esto va a estar bueno, estoy súper súper emocionado a las 10 de la noche sale el barco son las 7 por la hora me quedan como 3 horas para volvía por aquí mi gente, este es solo un vídeo corto para que vean el barco para que tengan una idea dónde se van a quedar para que vean dónde van a dormir la parte donde ponen las neveras para que vayan con un poquito de información sobre el barco a las personas que están pensando ir a hacer este viaje algunas cosas que muchas personas me han preguntado yo sé que mucho les va a dar curiosidad es lo que les puse de lo que les dije de la parte de pescar el jig la parte de pescar a carnada la parte del barco de pescar a carnada son los lados y la parte de atrás hay algunas personas que de vez en cuando hacen su jigging por el ladito ahí por fuera pero no los recomiendo porque si enganchan un bonito cogen la carnada a todo el mundo y lo que forman es una locura y es bien complicado les recomiendo que si van a hacer jigging vayan a la parte de adelante que más o menos pueden pescar por las orillas sin molestar a nadie porque ahí van a estar todas las personas haciendo jigging algo muy importante cuando usted reserva su lugar algo que una de las curiosidades que tenía yo que yo sé que muchos los van a tener cuando usted reserva por ejemplo el espacio número 7 como lo reservé yo en esta parte ese lugar es de usted usted tiene prioridad para pescar en ese lugar pero no significa que tiene que pescar obligado ahí por supuesto que nada si el barco se está inclinando a una posición que le conviene más pescar del otro lado usted coge sus cositas y se mueve para el otro lado siempre y cuando no haya ninguna otra persona pescando en ese lugar si la persona que reservó ese lugar está ahí por supuesto que no puede pescarlo pero se puede poner un poquito más para allá un poquito más para acá el primer día de pesca muchas personas van a estar pescando el segundo día de pesca ya la gente está cansada y todo el mundo está a un lado para el otro ya va a tener mucho más espacio para pescar pues nada mi gente esto solo fue un video corto sobre esta información que le quería dejar aparte de todos en la parte de abajo en la descripción les voy a dejar una información en grande un escrito sobre el tamaño del barco que son 100 pies con todas las cosas que puedan y quieran saber sobre este barco realmente son cosas del website de ellos de la página de ellos que se las cogí para ponerse aquí esto no es un comercial pagado yo no tengo nada que ver con esta compañía yo no gano nada con nada de esto simplemente lo estoy haciendo porque yo sé que a muchas personas les voy a ayudar esta información porque a mí me hubiese gustado o encantado de encontrar un video donde me hubieran enseñado mejor las cosas me hubieran dicho las cosas que necesito hacer como les prometí viene muy pronto bien, bien, bien pronto si no, si a la hora al momento que usted esté viendo este video ya está disponible si no está disponible lo voy a estar haciendo bien pronto un video explicando las cosas que me funcionaron a mí de verdad la carnada que me funcionaron mejor que ninguna los anzuelos todas las cosas verdaderamente que necesito porque yo fui con todo mal o por lo menos que yo debía en ese viaje no me funcionó de la manera correcta cogía unas cositas pero no bien ese videito viene muy pronto por favor como siempre les digo please si les sirvió el video si les fue informativo una manito para arriba suscríbase si no lo ha hecho todavía si le gusta lo que estamos haciendo si no le gusta bueno, no lo haga pero si le gusta lo que estamos haciendo los videos estamos enseñando hacer eso, hacer lo otro que es lo que tratamos de hacer aquí por favor, suscríbase al canal que me ayuda a crecer aquí en YouTube cuando las personas se suscriben al canal y le dan la manito para arriba le dice a YouTube que el contenido que estamos haciendo es bueno y me ayuda a crecer es un día más millonario mentira pero por lo menos puedo pagar los billes con esto bueno caballeros muchísimas gracias nos vemos pronto